4 balas la M1 Garan es mas estable 2 nadie por allí allí hay gente allí hay gente lo habéis matado si se estaba cargando todo cristo el cabrón ese sabe esta mandando todo dios el solo voy por aquí madre mía como ha caído vale mi equipo está apareciendo por aquí entonces no 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 están disparando de la espalda compañero y no se está enterando de nada tío podemos munición no 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 que grande que grande que grande así como deben de jugar mis compañeros dándome lo que viene siendo botequines y todas esas cosas para revivirme grande si señor enorme coño que pensaba que no lo iba a matar digo me cago con los muertos vale son mis compañeros por si acaso disparo sabes por si acaso vale vale por otro lado van a aparecer ahora van a aparecer por aquí ahí está mi compi ahí está mi compi pero por qué fallo tantas balas tío no acabo de salvar la vida ese ojo botequín 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 ahí estamos está ahí eh siguen apareciendo por aquí tío los nota hemos destruido ya a la mitad de sus fuerzas no he querido darle a la torre esa pero ha sido un fake lo ha matado si Si siguen entrando así Los voy a matar todos en teoría Fuera, fuera, fuera Necesito munición, tío No tengo munición, ¿dónde hay munición? Aquí No, aquí hay botequín Pero también me vale Pero munición no tengo Oye, me voy a trancar, tío Joder, con la puta roca de los cojones Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí Me voy de aquí porque me están pegando una que flipa Y yo sin munición, tío Oye, ¿a quién me da munición de verdad? Ya en plan de verdad, coño Me lo tengo Veis para allá ¿Dónde está la munición? ¿Dónde están? No los veo, tío Oye, pues va de puta madre la M1 Gara, ¿eh? Buena esa, compi Ese es aliado Buena ¿Hay más gente ahí? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cubrirme, cubrirme, cubrirme! ¡Oh! 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 ¡Sí, señor! 119 a 0 ¡Qué buena partida! ¡Sí, señor! Vaya pedazo de partida Estaba súper concentrado en la partida Madre de mi vida Madre de mi vida, cómo es reventar con la M1 Garan Increíble pero cierto Increíble pero cierto Oye, ¿cuánto queda? No sé ni cuánto queda 24-0 Partida perfecta Madre de mi vida, del amor hermoso El compañero de arriba se ha hecho un 29-0 Tío Increíble, partida perfecta Muy bien, muy bien, muy bien Esta partida obviamente va a estar resubida Al canal de YouTube, obviamente Increíble